Un parque repleto de rosas o un jardín de estilo japonés son los lugares elegidos por decenas de parejas para celebrar su boda en Buenos Aires, coincidiendo con la Semana de San Valentín. La primera de las ceremonias se realizó en el Rosedal, un parque situado en el barrio porteño de Palermo que está decorado con miles de flores y que cuenta con un lago de ensueño. El jueves arrancarán los casamientos en la Glorieta de Belgrano, una joya arquitectónica de principios del siglo XX y punto de referencia para los fanáticos del tango. Y el viernes concluirán en el Jardín Japonés, en donde se pueden disfrutar de las bellezas del país nipón sin salir de Buenos Aires. Para participar en esta propuesta, las parejas interesadas tuvieron que registrarse en el Registro Civil de la Ciudad, un organismo dependiente del Ministerio de Gobierno porteño que además se encarga de la ambientación de las ceremonias mediante adornos florales, sillas blancas y una alfombra roja para los flamantes novios. Cada pareja podrá invitar hasta un total de 50 personas a su boda, que se prolongará durante una hora para dar paso al siguiente dúo de enamorados. Durante esta semana y en consonancia con el aumento de los casamientos al aire libre por la pandemia, el Gobierno de Buenos Aires ofrece hasta 28 lugares emblemáticos para los porteños en un programa que ha permitido la realización de más de 600 bodas desde 2016. El objetivo del programa, según el Ejecutivo Capitalino, es brindar a estas parejas una celebración con impronta personal, dándole la posibilidad de realizar un evento diferente eligiendo el lugar donde se realiza, entre ellos jardines, museos, bibliotecas, centros culturales, parques, reservas, glorietas, estadios de fútbol y teatros.